¡Julián! ¡Oye, Julián, quita la mano! Ya sé que la tentación es irresistible, ya lo sé, ya lo sé, no es para menos. Es que no puede ser, es que es pasar por la calle Herreros, por enfrente de esta repostería de asilio. Y es que ya huele, que alimenta, huele. Vestido de pastelero ya, ¿eh? Es que es normal, Julián ya está salivando. Yo también, ¿eh? Qué bien te queda. Ya sabe yo, Gema, con cualquier cosita que me ponga... Es que es tan guapo, si es que es tan guapo. Y nada, y vamos a conocer esos polvorones artesanos, polvorones mantecados y todo tipo de dulces. Aquí tenemos esta variedad de dulces navideños, que no solo se compran en Trujillo y alrededores. No, 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 no. Los mandamos a muchísimos puntos de España. Y aquí está Óscar glaseando esta hornada, nunca mejor dicho, de polvorones. Esto ya está, ya están listos, ¿eh? Esto sí, están calentitos, ¿eh? Conviene que se enfríen un poquito, que reposen, para poder ponerlos a la venta y que se consuman. Aquí ya están hechos, ¿eh? Los tenemos normales y con chocolate. Paqui, vete para acá con otra bandeja, porque vamos a seguir sacando polvorones. Entonces, esta maquinaria no para, porque vendemos muchísimos los ingredientes. ¡Madre mía! Aquí tenemos almendra, que se tuesta y se tritura. Aquí la tenemos, ¿vale? La almendra molida. Harina, también tostada. Manteca de cerdo, eso es fundamental. El azúcar glas, que hemos visto. Y luego la canela y el sésamo, ¿eh? Como el barrio, ¿vale? Óscar. Y las buenas manos, ¿no? Es muy fácil hacerlos, ¿eh? Pero eso sí, hay que tener la mano de Óscar, que lleva diez. Eso es, las buenas manos de Óscar. Diez años haciendo polvorones y todo tipo de dulces artesanales, ¿eh? Todo artesano, todo artesano y siempre buscando esa tradición y esa calidad que sabe todo el mundo que nos busca. Tenemos, como tú has dicho, clientes por toda España y no podemos defraudarle. Entonces, utilizando, pues, la reina de las Navidades, que es la almendra, en todos los productos que elaboramos y también en nuestros polvorones, que ya te digo, salen para todos sitios. 90 años de tradición avalan a esta repostería. Vemos lo que dice Óscar, ¿verdad? Estos polvorones, los mazapanes rellenos y sin rellenar, esos mantecados de diferentes tipos. Incluso también aquí, justo aquí, esas galletas de sésamo, que eso, bueno, eso viene del otro lado del océano, pero también se consume mucho. También, también. Los niños las buscan, por supuesto. Y una cosa que seguro que Lola, que está en Trujillo y su familia, conoce muy bien, que es muy original todo, Gema. Esta tarta de Navidad que está diciendo, ¡cómeme! Bueno, no dice eso, pero tú te lo imaginas, Manu. Podría decirlo perfectamente, ¿no? Claro. ¡Cómeme! Se estira y simplemente cortar y poner... Muy sencillo, mira, esto se hace así, esto me ha enseñado Óscar, mira, esto es muy sencillo, cogemos el molde, lo apretamos, aquí, lo quitamos y lo ponemos aquí. Quizá este polvorón se lo pueda comer alguno de ustedes, muy tranquilos, porque me he lavado las manos después de ir al servicio, ¿vale? Aquí lo tenemos, esto ya va al horno, 20 minutos de horneado y ya está, listo, ¿verdad? Luego simplemente le ponemos el azúcar y el día siguiente, ya cuando está frío, los envolvemos, como toda la vida se ha hecho, tradición, el papel de seda y a consumir. Y listo, oye, Manu, tendrás que comerte uno. Conme como ahora prontito, pero... No, no vas... Claro que sí, yo ya lo tengo rifado. A ver, Julián estaba rifándolo, pero yo ya lo tengo rifado. Manu. Es este, este. ¿Este? Este que es como el más diferente, por decirlo así, el de chocolate. Bueno, lo tienes ahí apartado además, ya lo creo. Con almendra y todo igual, solo que en vez de canela y ajonjolí lleva chocolate. Apartadito para mí, este sí que está hablando, está diciendo, Manu, cómeme. Así que nada, mira, yo dije el otro día que no podía empezar la Navidad sin empezar la Navidad cuando me comía el polvorón. Ya me lo comía en hoyos, pero ese no cuenta, porque ese era industrial. El que cuenta de verdad es este, el artesanal, el que hacen en Basilio desde hace más de 90 años. Así que sí, va por ustedes. Y que cada uno empieza aquí la Navidad cuando quiere, comiendo polvorones o haciendo panes como, bueno, como calles enormes. Claro, está el refrán ese de, eres más largo que un día sin pan. ¿Qué quiero, Pamplona? Pues han hecho una calle, mejor dicho, han hecho un pan para esa calle. ¿Qué dices? Madre mía, qué bien. Pamplona con la boca llena de polvorón. Vamos a decir, vamos a decir. Pamplona. Vamos a decir Villanueva, la Serena. Porque allí están haciendo estos días el pan macabre. ¡Gracias!